En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica del primer libro de crónicas, capítulo 7. Hijos de Icar, ah no, perdón, capítulo 7, no, capítulo 6, versículo 27. Hijos de Levi, Gerson, Keag y Merari. Hijos de Keag, Amran, Gizar, Hebrón y Uciel. Hijos de Amran, Arón, Moisés y María. Hijos de Arón, Nadat, Abiu, Eleazar e Itamar. Bueno, ahora le toca a la tribu de Levi narrar su genealogía. ¿Y quiénes eran la tribu de Levi? Eran los que estaban dedicados a los servicios de la morada del templo de Dios. Arón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto, en el altar del incienso, y cumplían el servicio de las cosas santísimas, y hacían el ritual de la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Entonces, la tribu de Levi, recordemos que no tiene específicamente un área donde va a vivir como las otras 11 tribus, sino que ellos iban a vivir dentro de las otras tribus. La distribución, aquí habla de la distribución y las responsabilidades de cada uno. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque es parte de lo que la Iglesia Católica empieza a constituirse también, ¿verdad? El sacerdocio dentro del pueblo, ¿verdad? El servicio es el pueblo. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, este, casi todos los lugares, ¿verdad? Pero si nos vamos a nuestros pueblos de origen, en nuestro pueblo se empieza a construir la Iglesia y alrededor de la Iglesia las casas. El centro, ustedes podrían, pueden ubicar el centro de sus pueblos, este, el centro de la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de Guadalajara, el centro de la Ciudad de Durango, el centro de la Ciudad de Aguascalientes, el centro de la Ciudad de Sinaloa, las ciudades que hay, una parroquia. ¿Y qué significa la parroquia? La presencia de Dios en el servicio de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, alrededor de ellos. Y así sucede también en el pueblo hebreo. Es un modelo que viene y que sigue viviéndose y que sigue distribuyéndose y que sigue participando. Creo que tiene todo el sentido, ¿verdad? Hacer esto. En el Salmo 144 dice, Bendito sea el Señor mi roca que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, misericordia mía, fortaleza mía, mi alcázar, mi libertador, mi escudo con el que me protejo, el que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que de él tú te cuides? El hijo del hombre para que en él pienses. El hombre es como un soplo, sus días como sombra que pasa. Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispersalos. Dispara tus aetas y pertúrbalos. El libro de los hechos de los apóstoles, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén después del monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén a la distancia de un camino permitido el sábado. Y cuando llegaron, subieron al cenáculo, donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón, el Celotes, Judas y Judas, el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas de las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. En aquellos días, Pedro, puesto de pie en medio de los hermanos, se había reunido ahí unos 120 personas y les dijo. Bueno, aquí es un discurso de Pedro y la necesidad de elegir a un hombre que continuara la misión que había sido truncada por Judas Iscariote, ¿verdad? Y entonces escogieron a dos, a José llamado Barzabás, por sobrenombre justo, y a Matías. Y entonces ellos oraron, ¿verdad? Tu, Señor, conoces el corazón de todos. Muestra cuál de estos dos has elegido para ocupar el puesto en este ministerio apostolado y apostolado del que desertó Judas para ir a su destino. Echaron suertes y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado a los once apóstoles. Esta otra parte, esta primera parte, es la capacidad de discernir Pedro inmediatamente, ¿verdad? Estamos hablando que unos días posteriores a la ascensión de nuestro Señor y antes de que venga el Pentecostés para ellos, ¿verdad? Y entonces dice el capítulo dos de los hechos de los apóstoles que al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar donde en el cenáculo. Este, y de repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se desaparecieron lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía expresarse. Que ha de haber sido maravilloso esta experiencia, ¿verdad? Es el bautismo de la Iglesia Católica. Es oficialmente como la Iglesia se constituye en la Iglesia de Cristo. Jesús da la promesa y les dice a ellos, estén juntos, manténganse juntos porque va a venir la promesa hecha del Padre hacia mí y de mí hacia ustedes. No los dejaré huérfanos, ¿verdad? Les voy a mandar un consolador, un abogado, un abogado, alguien que les diga a ustedes lo que tienen que hacer. No se deben de preocupar, tienen que solamente saber discernir y saber escucharlo y obedecerlo. Bueno, pues eso mismo debe de hacer la Iglesia, especialmente, hermanitos, los obispos, los obispos, ¿verdad? El Papa, en las elecciones que hacen, como la que hace este Pedro, nos enseña, ¿verdad? Hay que escoger a personas que han andado con nosotros, pero que no son perfectas, no nos son perfectas. Pero hay veces las elecciones, perdón, de obispos en el mundo dejan mucho que desear, ¿verdad? Solo el Señor sabe por qué escoge a una persona. O hay veces las elecciones de los diáconos, mucho que desear. Hay veces la elección de un obispo, pues, bueno, elección de un diácono, expone que es una vocación, ¿verdad? Más bien el episcopado se puede llamar una vocación, sí, pero tiene unos pasos abajo de una vocación. Tienen que ser presbíteros y haber sido diáconos. Es solamente una transición, diácono transitorio. Y luego el presbítero. Y el presbítero puede llegar a ser episcopo. Sí, sí puede llegar a ser, ¿verdad? De acuerdo a las cualidades. Yo creo que la cualidad número uno que debe tener un obispo es ser pastor de verdad. Ser pastor, no oficinista. No un hombre que dicta las cosas atrás del escritorio. Esos no nos sirven ya. No funcionan. Nunca han funcionado. Porque ese no es el modelo de Cristo. Por eso, una de las... Cuando uno se hace grande y las experiencias que uno tiene de liderazgo, por ejemplo, podemos admirar, yo admiro mucho a San Juan Pablo II. Porque, digo, hay muchas cosas que podemos señalar que no hizo a lo mejor correctamente. Pero, ¿quién le puede señalar a él que no fue un verdadero pastor? Donde él se mezcló con toda la humanidad. Fue a todos los lugares a llevar la buena nueva, ¿verdad? Una nueva forma de evangelizar. Que no nueva. ¿Por qué? Así nació la iglesia católica primitiva. El poder de Pedro para predicarlo vamos a leer mañana en su exhortación y en la conversión de cientos de personas, ¿verdad? Pero yo creo que un episcopado, verdaderamente pastores, que queden la vida por sus ovejas, como dice Jesús. Eso se ve muy bonito ahí, que lo leen los obispos y nos dan una cátedra teológicamente maravilloso y ¡guau! Pero en la realidad, verdaderamente, huelen a pastor, huelen a ovejas, están solidarizados, lloran con ellos. Eso es lo que le falta a la iglesia, regresar a hacer lo que es desde el inicio, auténtica, auténtica iglesia. Es decir, para que yo diga, la iglesia es auténtica, sí, pero los que estamos gobernando la iglesia, hay veces no somos auténticos. Entonces, tenemos que seguirle pidiendo al Espíritu Santo que la iglesia se reforme, se regenere, se transforme, se convierta, ¿verdad? Que este modo, ese modo, ese modo de trabajar ahora, en esa pasividad, en esa indolencia que hay veces vemos, en los liderazgos, que tiene que suscitar un nuevo Pentecostés, es lo único que comparto con ustedes. Un verdadero Pentecostés, en la cual los hombres de la iglesia, las autoridades, tengan un verdadero discernimiento, conforme la palabra de Dios nos indica. Y pedir siempre por ellos. ¿No es fácil? No. ¿Esperamos mucho de ellos? Sí. La verdad, sí. ¿Somos muy exigentes? Sí, somos muy exigentes. ¿Al vez somos incomprensibles? Sí, somos incomprensibles. Todo eso es parte de una humanidad. Pero la parte, la parte donde, donde Jesús tiene una misión difícil de cumplir, solamente se pudo haber cumplido, se cumple la misión de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y sus apóstoles que siguen escuchando el poder del Espíritu Santo, le pedimos entonces que siga escuchando a todos nuestros obispos, que sigan escuchando la voz de sus ovejas, pero también la voz de su pastor. Que el Señor les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.